Ante la llegada masiva de extranjeros a la ciudad de Coaxacoalcos, ha quedado reducido el espacio en la casa del migrante Santa Faustina Kowalska, por lo que se tiene planeado que los hombres que llegan a este refugio puedan pernoctar en la playa. El encargado de este albergue, Guillermo Ramírez Gardusa, pidió a la ciudadanía porteña la donación de carpas para que puedan los indocumentados descansar en otro sitio más extenso. Ahorita estamos solicitando a ACNUR si nos puede dar carpas, estamos pensando irnos de aquí de la casa a puras mujeres con niños y los hombres llevarlos a la playa y campar ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy también va a aumentar el flujo aún mayor todavía por los haitianos. Hemos tenido aquí en la casa, en las dos casas, afuera, adentro y arriba, arriba de 280 personas. En este sitio ubicado en el fraccionamiento Ciudad Olmeca, solo podían estar máximo 100 personas, pero en los últimos días han llegado a atender hasta más del doble, por lo que algunos migrantes descansan en el techo de esta casa o en una iglesia, porque no hay más espacio. Por último, Ramírez Gardusa dijo que el 40% de los migrantes prefieren recorrer el territorio mexicano por tren, el resto lo hace por carreteras, en camiones de pasaje o el mar. Con imágenes de Felipe Guzmán, reportó para la agencia Imagen del Golfo, Osvaldo Antonio Sotelo.